Hola ¿Cómo está que te traigo? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y este es mi primer pero mi primer setup y es un setup es como mostrar como tu trabajas y como haces tus cosas por ejemplo esto me acaba de llegar hoy es una lámpara de lava osea si tengo que hacer este video porque tengo que irme ahora a ayudar asi que y feliz navidad al que este viendo este video y le quiero mostrar esto miren son pa' jugar que tiene adentro les juro que yo no se asi que si me llevo una sorpresa y me muero de la emoción ahi pues ahi pues ya digan adiós al Junker a ver a ver como algo pesado eh tengo miedo que mierda una camara what que adiós a esta camara ya al chorizo tu vete al chorizo yo no te necesito yo tengo esta hermosura oh dios mio le vamos a poner ahi oh dios mio le queda hermoso y esa cosa pues no la voy a tirar porque es necesaria vamos a poner aqui tenemos que decir vamos con el setup es un intro que queria poner asi que comencemos me parezco a mangel vamos vamos a empezar con algo asi no ahi esta unos lentes de buceo que yo utilizo bueno cuando iva a una piscina pero llevamos tanques los cables que yo utilizo para editar los videos por ejemplo ustedes van a ver mi cara ahorita asi Ustedes la vieron asi romano una fea porque edito por eso aqui estan mis libritos de chistes que compro durante toda mi vida se enfoca asi ahi esta mi hombre araña que venia de intercambio hace unos 4 años 4 años 4 años puta madre estoy viejo estoy viejo no pero si no vamos arriba podemos ver todas estas hermosuras y vamos a empezar con esto esto es un planeta en la tierra unos esqueletos que hice de segundo grado que me lo paso una amiga asi que se te da viendo esto gracias y que es poder agregar virtual bio master el micrófono sensual los auriculares que utilizo los videojuegos que tengo en Super Mario Bros 2 Mario Kart 7 y le doy a un celda y play play que ahorita tengo el Wii U y luego le vamos a dar un video al Wii U abajo si nos vamos abajo podemos ser mi queridisima mi queridisima gorra de Luigi la tengo aquí esto es para 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 tener un así de latifo en el top asi que seria esta foto bueno aqui tengo que tengo que respetar los espacios tengo que respetar la peoridad de mi familia asi que voy a poner como un una censurita para que ustedes van a respetar bueno bueno si ven algo azul soy yo si ven algo negro es mi madre si ven algo azul asi azul 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 es mi opa y si ven algo al lado osea aqui es mi hermana el estilo Minecraft que miedo el estilo Minecraft bueno pero ahi no termina la cosa ni que digo vamonos a donde todos quieran ir mi televisión que es una tele que no se cuanto de valer esto ya se los mostre en un video pero es la querida bola de Star Wars te 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 pre me costo 30 barro pero es algo que aprecio mucho luego tenemos esta bonita tortuga esta tortuga esta tortuga y ehh bueno me da buena cosa y se va a dejarlo pero Minion ehh Woody Woody y tal un minio sabonito y sepa juegas lo que hay y si eres fan de Resident Evil si eres fan de Resident Evil me encanta vamos a ir a esta parte y tenemos un calendario de Resident Evil oh my god una cámara vieja de mi abuelo y ayer fue mi noche buena noche buena y me dieron recuerdo eh oh my god tu no quieres ser famoso yo si pero eso que si vale suena como una cámara de mala pero ahi esta un botón y oh my god oh my god oh my god oh my god mi primer set up completo espero que les haya gustado mi primer set up que puede haber muchos más si me cambio de cuarto y tal uno se me olvidó manchonarlos me llama no 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 el recorso de bjrtv un para como se llama este youtuber? para recorso de recente y para Weir un fan de Willis que me miró una copia de video este video me gustó mi querido amigo, así que si quieren que yo suba que yo salude a mi a ver si yo le pedo que lo tienes que ir a mi barco a mi abajo en mi commenta que si y apoyarme en mis videos luego si quieres que, luego si conoces mi canal pues vas a ver que tengo 3 canales uno llamado uno llamado ya vi las animesiones que subo videos de animaciones, así que este primero de enero voy a subir una animación si quieres se puede inscribirlo con este video, me puedes seguir en... en esta rama también porque hay otro poco de cosas que hay otro que es un poco de a set up te vamos para ganar a la derecha tenemos el área de la red no en la que me sorprende no